¡Suscríbete al canal! ¿Y qué mala sopa? ¿No se le quemó la sopa? La muñeca quiere el arroz. Ah, bueno, déle el arrocito, pues, déselo. Como una cuchara. Lo que le mandé. Ay, no se la comió. ¿No se la comió? No. A ver si la comió. Ay, se la comió. ¿Se la comió toda? Sí. Qué bueno. Mastica, mastica. Ay, no mastica. ¿No mastica? No. Se le hizo su la boca. Este. Ay, no se la comió. Mira, ahora no está. Ya se la comió. Ya se la comió.